Gracias por seguirnos nuevamente mediante las redes sociales en este espacio digital de frente con Oscar Ortiz. Tres temas que estoy seguro les serán muy interesantes. El primero, la educación en esta época de pandemia. Conversaremos con la hermana Micaela Prichiotto y el doctor Tito López, dos expertos en la materia. También hemos invitado al padre Piotr Narot, director artístico del Festival de Música Barroca y Renacentista, Misiones de Chiquito, con quien conversaremos sobre la trascendencia cultural en el ámbito nacional e internacional de este festival y la riqueza patrimonial del archivo misional que tenemos en Concepción. Por último, un tema que sigue interesando, impactando a toda la opinión pública boliviana, la detección de la expresidenta Yanine Áñez y dos exministros. Conversaremos con el doctor Juan del Granado, un conocido político, abogado y experto en derechos humanos de nuestro país. Gracias por estar con nosotros mediante las redes sociales. La pandemia del COVID-19 ha afectado nuestra vida en muchas áreas y ha impactado negativamente en la realidad social, no solo de Bolivia, sino del mundo entero. Uno de los principales impactos negativos ha sido en el área de la educación y por ello conversaremos hoy con dos personas muy conocedoras de este tema. La hermana Micaela Princiotto, quien es una misionera italiana con un doctorado en letras antiguas que hace 32 años vive en Bolivia trabajando por la educación. Y el doctor Tito López, un abogado que junto con la hermana Micaela hace mucho tiempo colaboran con la iglesia, con la Conferencia Espicopal Boliviana en el área de educación. En el caso del doctor López, también en otras áreas relativas a los servicios sociales que presta la iglesia. Hermana Micaela, doctor López, muchas gracias por estar aquí en este espacio digital. Gracias a usted, don Oscar. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Muy agradecido. Hermana Micaela, hemos iniciado un segundo año escolar afectado por la pandemia. ¿Cómo describiría la realidad de la educación en este momento en nuestro país? Dramática. Digo, dramática. Lamentablemente, nuestro país no desde ahora, usted dijo, viene 32 años, no he visto ningún gobierno que le haya prestado atención y debida a la educación. Entonces, estábamos mal por un tema educativo no resuelto. Sobrevino la pandemia y no se logró, lamentablemente, no se logró articulare personas, instituciones, instrumentos a la mano de todos hoy en día que pudieran de alguna manera acompañar el proceso educativo. Tan así que se llegó a una interrupción abrupta del año escolar, el año pasado en julio. Y de ahí en adelante ha habido, yo digo, show. Hacemos un curso de esto, hacemos un curso del otro, llamamos, el cambio del gobierno, recuperamos la educación. No se ha recuperado nada, ¿no? Estamos en un segundo año con situaciones educativas muy complejas, con problemas muy serios dentro de la familia y dentro de las instituciones educativas, ¿no? Porque no tenemos un sistema educativo capaz de responder y de resolver la problemática educativa. Gracias, hermana. Doctor López, hay aquí una sensación, yo diría, de incertidumbre sobre cómo van a continuar las clases en este 2021. ¿Qué perspectiva hay para las familias bolivianas que obviamente tienen a este tema como una gran prioridad? Oscar, dentro de lo que usted ha participado, ¿qué le podría compartir a la gente que nos sigue por las redes sociales sobre este tema? Oscar, yo creo que la educación antes de la pandemia estaba mal. Y como dijo la hermana Micaela, esto es un mal estructural. Entonces, la pandemia lo que hace es evidenciar efectivamente lo mal que estaba, pero agravar ese mal. Entonces, creo que, por ejemplo, frente a una situación en la que la inequidad y la distancia social y económica en Bolivia, presente en nuestra realidad, se ha evidenciado de tal manera que efectivamente el corte que se produce en nominal, en realidad lo que hace es a la gente que ya estaba mal con la educación presencial, empeorarle la situación. Y por lo tanto, ¿qué podríamos decir para no seguir en un diagnóstico así de verdad realmente pesimista, que es cierto, en una situación como la que vivimos? Yo personalmente, por escuchar a tanta gente en asesoría y atender los problemas prácticos que están viviendo en las unidades educativas, no auguro ningún futuro realmente cercano que sea algo novedoso o positivo. En mi opinión, lamentablemente, esto va a ser peor. ¿Por qué? En el fondo no se trata de que si ya vacunados, por ejemplo, ni a los profesores se los tiene en cuenta para la vacuna. O sea, lamentablemente, el Estado no asume eso que declara constitucionalmente, porque para mí este es el tema de fondo estructural, de que sea una primera responsabilidad y una función suprema, o sea, una responsabilidad financiera. Nos ha encontrado ante la evidencia de que la educación no es la primera responsabilidad financiera, de que no es la función suprema del Estado. Están ocupados en cualquier otra cosa menos en atender la educación. Y lo mismo fue con la salud, porque el texto constitucional es el mismo, cambiando el tema salud por educación. Y por eso, como la desgracia es evidente con el tema de la pandemia, primero se habla de todo lo que es la salud y la educación creo que ha quedado realmente relegada en lo peor. Entonces, me disculpan por mi pesimismo, pero aquí no va a haber milagros. No va a haber milagros. Y lo que va a suceder es que cuando reabran o autoricen el que vengan los niños y niñas a una o dos veces por semana, a una modalidad semipresencial, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con el drama de quién paga los materiales de bioseguridad. Porque los propios municipios, recuerdo bien cuando suspendieron las clases el año pasado, tal vez para algunas autoridades fue un alivio saber que, ¿de dónde iban a sacar la plata para cumplir con los gastos de bioseguridad? Si uno hacía números por la cantidad de unidades educativas de cada municipio, ahí entraban en una crisis, porque se gastaron igual el desayuno escolar, por ejemplo, en otra cosa. Y ni siquiera ya la plata del desayuno escolar se la podía reponer. Entonces, para no irme a otros temas, lamentablemente creo que el futuro cercano es peor de lo que estábamos pasando. Lamentablemente. ¿Usted ve alguna perspectiva de retomar las clases presenciales, hermana Micaela, en este 2021? ¿Y cuáles, continuando el hilo del doctor, cuáles serían las condiciones, los requisitos que habrían que cumplir para hacer posible eso? Bueno, los requisitos son darle máxima seguridad a los estudiantes que volviendo a clase no se contagien de COVID, cosa que es casi imposible, porque finalmente el contagio puede ser en la escuela, pero puede ser también en el trayecto, desde la casa a la escuela. Entonces, un tema complejo aquello. No sabemos lo que va a pasar con la tercera ola que llegaría. Pensamos que vamos hacia el invierno. Entonces, un clima más húmedo, más rígido, portador de enfermedades naturales, digamos, el invierno. Entonces, se complicaría un poco la cosa, desde ese punto de vista. ¿Qué necesitaríamos? Necesitaríamos bioseguridad, pero como decía el doctor López, evidentemente eso significa una inversión significativa por parte de las autoridades a quienes le tocará dentro de las unidades educativas. Y recordemos que hay unidades educativas muy precarias, además, baños insuficientes, condiciones dentro del aula, los asientos no posibles para, pensemos, asientos de madera, no posibles para lavarlo, para limpiarlo, para desinfectarlo adecuadamente. Son todos factores que sí o sí las autoridades que tienen que tomar decisiones deberán tener en cuenta. Doctor López, primero no quisiera dejar de resaltar lo que usted decía, ¿no? Los profesores deben ser uno de los sectores prioritarios para la vacunación, por lo que he leído en otros países también lo están categorizando de esa forma, ¿no? Yo quisiera consultarle, obviamente la pandemia nos ha traído un problema económico que ha afectado a todos, ha afectado a la economía de las familias, ha afectado a la economía de las empresas, y entre esas empresas o esas unidades económicas están los colegios, particularmente los privados. Y esto ha generado como un conflicto, ¿no? Entre padres de familia, en algunos casos cuando son colegios públicos con el Estado, y en otros casos cuando son colegios privados con los propietarios del establecimiento, y obviamente en medio también están los profesores, que también se ven afectados. ¿Cómo sugiere usted la experiencia que seguramente han tenido en todos estos meses sobre este conflicto tan difícil, porque cada parte seguramente tiene su lado de la razón, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico que usted tiene y cómo ir superando este problema? Para mí la palabra convenio, que está escrita entre la Iglesia y el Estado para un sector que si bien no es el mayoritario, pero sí está establecido, creo que es un 15, un poquito más por ciento de la educación fiscal, que ha sido reconocida porque está administrada por entidades religiosas. Entonces, digo la palabra convenio como la clave, en mi opinión, de que si trabajamos en hacer realidad eso, podemos avanzar, no solamente en la educación de convenio, sino en la educación fiscal, que Dios no es libre de lo que ahí está pasando, porque el drama es que ahí sí que no hay ni siquiera un atisbo de convenio, hay disputas y peleas entre las juntas escolares versus las direcciones. Son disputas de poder, disputas por absolutamente todo, desde quién tiene la llave hasta quién apaga la luz. En las unidades educativas de convenio hay un avance sobre eso, porque hay la presencia de una entidad religiosa. Insisto en la idea de convenio, porque sin convenir, lo que aquí va a suceder es que nos vamos a destruir, más de lo que ya está sucediendo. Y esto también es válido para la educación privada. ¿Por qué? Porque el Estado, el gobierno. Porque ya hablamos de que después el Estado como tal, una política de Estado para la educación, yo no encuentro que exista, además de la declaración constitucional. Pero el gobierno lo que ha hecho es hacer pelear a los actores. Entonces, la ausencia de convenio es también una lamentable realidad en la educación privada. ¿Y por qué digo esto? Porque es el colmo de la contradicción jurídica que hayamos llegado a que siendo la educación privada, con todas las diferencias ya, porque si no necesitamos nosotros educación privada, es porque la educación fiscal estaría bien. Nadie va a ir a gastar dinero porque le sobra, a no ser que se viva en sociedades de otro tipo. Pero mi razonamiento es muy sencillo. Yo acudo a la educación privada porque lamentablemente no tengo educación fiscal y por lo tanto sacrifico de mi economía, ya malograda economía, dinero para ir a pagar. Pero el gobierno asusa, y esto lo digo porque tengo la evidencia, políticamente al conflicto entre los padres de los colegios privados, con consignas políticas que son dañinas a un convenio económico que hay a través de un contrato. ¿Y para qué? A través de normas, de leyes, como las resoluciones ministeriales, que son la fuente del conflicto, o sea, los anima a enfrentarse. Y eso lo podemos ver en el texto de la ley. Lo que estoy diciendo no es sencillamente una acusación, lo puedo evidenciar cuando dice, por ejemplo, que el contrato de prestación de servicios tiene que ser aprobado por los padres y por la autoridad educativa. Es decir, el prestador del servicio en su ejercicio de derecho queda relegado a que el cliente sea el que le ponga las reglas. O sea, el razonamiento jurídico ahí está totalmente despistado. Una cosa es evitar el abuso, hacer control, fiscalizar, poner a las cosas en su sitio, que no haya educación privada abusiva, que no se pongan condiciones, etcétera, etcétera. Eso es una cosa, eso es lo normal. Pero no es normal que yo le, Estado, a través del gobierno, le apruebe normas para hacerlos pelear. Porque, claro, echar de mano de los recursos del privado es fácil para querer resolver una situación que debería ser resuelta por el propio gobierno. Entonces, lamentablemente, igual, el tema de la educación privada en Bolivia no tiene un futuro positivo. Yo creo que en este momento hubieron resoluciones impugnadas ya por la representación de los colegios particulares, con derecho y con razón, porque son abusivas. Hay proyectos de ley en la Asamblea buscando legalizar a ese nivel el abuso. ¿En qué sentido? Una parcialidad absoluta con los padres de familia de la educación privada. Ojo, no me digan a mí, entonces, claro, el doctor seguramente es dueño de un colegio particular y por eso está apoyando a los colegios particulares. No, el razonamiento jurídico es simple. La norma no puede ser absolutamente parcializada con un sector y el Estado ser el que proponga esa norma, porque más bien debería subsidiar. Si el Estado quiere ayudar al problema de la educación privada, debería subsidiar. Debería apoyar mediante incentivos a los colegios privados, porque hay colegios privados sin fines de lucro, con fines de lucro, hay cooperativas educativas. O sea, es una finalidad social. Y además es legítimo que quieran ganar. El empresario que puso algo en educación privada era para ganar, no lo ha hecho con otro objetivo además, educativo. Pero vuelvo al tema central. Me parece que debemos buscar convenios. Y eso debería promover el Estado a partir de qué? De que la autoridad facilite eso. Pero no con criterios de imposición de que la mitad donada o no se paga a partir de la suspensión o prohibido esto, prohibido lo otro, sanción, sanción, sanción. Entonces, ¿eso lleva a qué? A que la educación privada tendría que desaparecer en Bolivia. Entonces, imagínense, si la educación privada, que pagada por los padres, estaba relativamente bien, porque no vamos a decir que tengamos también la mejor educación privada del mundo. La educación de convenio, subsidiada por los padres. O sea, los padres subsidian la educación de convenio cuando hacen aportes extraordinarios para cubrir determinados ítems, determinadas falencias que el Estado no provee al sistema educativo. La educación fiscal, totalmente a cargo del Estado, en el peor Estado no puede estar. Y en el otro lado, también de la educación de convenio, con el problema de todos ellos, del 85% del estudiantado sin acceso a equipos tecnológicos para acceder a la educación virtual, sin acceso a conectividad de Internet, que se la paguen los padres. Entonces, creo que lamentablemente, si no avanzamos en convenios, en cada uno de los tipos de educación, convenio de la educación fiscal entre padres y el propio Estado, y las juntas y todo, convenios prácticos en las entidades religiosas para que sean respetadas en su derecho de administrar, convenios útiles, legales, entre los padres que contratan servicios de los privados. Sin la palabra convenio, la convivencia, nada será pacífica en las escuelas y en los colegios. Y va a ser confrontacional, peleas, disputas, como ya lamentablemente lo vemos. Hermana Mieco, la explicación que dan ustedes realmente refleja una situación dramática en algo tan importante para la vida de los jóvenes, de las familias, para el futuro del país. ¿Qué hacer, usted que conoce tanto la realidad social, especialmente los sectores más necesitados de la población, para recuperar toda esa educación que no se ha impartido el año pasado, con la clausura del año escolar, y este año, como el doctor López decía, con las dificultades de acceso a las conexiones por Internet que tienen tantas familias? ¿Cómo, desde el punto de vista educativo, usted que es una experta, se podría trabajar para recuperar todo este tiempo? La iglesia, los colegios de iglesia, por lo menos yo estoy en conocimiento de aquello, se han esmerado para procurar, armar y poner en vigencia lo que se llama educación virtual. Y es impresionante como los padres de familia, que no son gente de recursos económicos significativos, más bien muchas veces carecen de aquello, pero se han preocupado de responder a nuestras iniciativas, en su mayoría. Y luego, también los colegios se han preocupado de acompañar a aquellos niños o facilitar cosas a aquellos niños cuya economía de los padres era muy carente. Creo yo que esta experiencia, una experiencia muy significativa y muy importante, que el propio gobierno no debería recogerla para que fuera como un piloto para transferirla a todos los fiscales. Por un lado, entonces, una experiencia que ya tenemos vigente. Todo nuestro colegio no han suspendido clase en la gestión pasada y hemos seguido acompañando a los chicos hasta octubre y noviembre. Entonces, nuestros estudiantes han pasado clase hasta octubre y noviembre. ¿Qué hay que hacer? Necesitamos una intervención firme del Estado. Es decir, el Estado tiene que hacerse presente en educación de manera activa, proactiva, propositiva. Entonces, una de las cosas importantes es infraestructura virtual. Hoy, tener Internet en la casa no es un lujo, es una necesidad. ¿Cómo proveemos a los hogares y a todo el territorio boliviano para que no haya diferencia y discriminación, ahora sí, entre el campo y la ciudad, Internet gratuito para los estudiantes? ¿Cómo intervenimos para que los estudiantes puedan tener tablet, no necesariamente tablet sofisticada, tablet de estudio? En Estados Unidos hay tablets muy baratas, para decirlo así, pero que sirven, tienen la única finalidad del estudio. Y luego programas para aquello, porque de nada sirve meter Internet, tablet, si después no hay contenidos. Y la cosa más importante, formar a los docentes. El tema virtual, que ha llegado para no irse jamás, exige formación académica a los docentes. Nuestros profesores, en el mejor de los casos, lo que son admirables, le digo yo, es que entonces se han metido, pero lo que han hecho ha sido transferir, lo que hacían presencialmente, transferirlo a lo virtual. Y esa no es exactamente educación virtual. La educación virtual tiene su propia dinámica, su propia forma, su propia didáctica, decimos en pedagogía. Entonces necesitamos urgente preparar a los docentes, a los formadores, para que sean capaces de llevar adelante un tipo distinto de educación. ¿Sabe? Es una oportunidad histórica para que demos un salto en educación, porque somos el terzo último país de Latinoamérica en educación. después de nosotros en Nicaragua y Haití. ¿No? Tristísimo, ¿no? Tristísimo. Entonces, por eso le decía, no es una recetita, hacemos esto, hacemos aquello. Necesitamos realmente que el presidente del Estado plurinacional tome la camiseta de la educación, que diga, queremos realmente cambiar el país, sacar el país de la pobreza, entonces vamos a hacer una acción, vamos a emprender todo un proceso de modernización del país y lo hacemos a través de la educación. Bueno, lamentablemente se nos fue el tiempo, es un tema realmente fundamental, no solo para esta situación, sino para el desarrollo y el progreso de Bolivia. Hermana Micaela, doctor López, realmente muy agradecido por haber participado en este espacio digital. Muchas gracias. Gracias. Tenemos fruto de esta conversación un dato muy triste. Bolivia ocupa uno de los tres últimos lugares en su sistema educativo con relación a Latinoamérica. Este es uno de los grandes fracasos de nuestro Estado y obviamente cuando viene la pandemia salen a flote todas las carencias, todo el atraso en el cual lamentablemente estamos estancados en nuestro progreso y desarrollo social que es tan importante en el área educativa para impulsar de forma sostenible el progreso no solo de la nación en su conjunto, sino de cada persona y de cada familia en particular. Por eso, cuando se habla de la pandemia, es fundamental también tener una estrategia para la educación. Una estrategia que tiene muchos componentes, por ejemplo, nos mencionaba el doctor López en su intervención, hay que tener a los profesores como uno de los sectores prioritarios para la vacunación. Pero también creo que todos debemos estar vigilantes. Buena parte de los candidatos a los municipios, a las gobernaciones, nos han prometido en sus campañas electorales de que van a facilitar el acceso al Internet a las familias para que sus hijos puedan continuar con esta educación virtual en este 2021, en el cual seguramente la pandemia nos causará todavía mucho sufrimiento y dificultades. Entre todos tenemos que fiscalizar para que se cumplan estas promesas. Y camino a ese bicentenario, a esos 200 años de república que cumpliremos en 2025, tenemos que trazarnos como una meta y un gran objetivo nacional, el mejorar la educación, porque esa es la verdadera base del desarrollo de una nación. Gracias, como siempre, por acompañarnos en este episodio de Frente con Oscar Ortiz y sigan con nosotros que tendremos todavía temas muy interesantes. Uno de los temas fundamentales de este espacio digital de Frente con Oscar Ortiz es hablar sobre la cultura, porque la cultura es una de las principales riquezas que puede tener un pueblo y, en mi opinión, también es algo que realmente puede servir para desarrollar una nación de forma muy importante. Y vamos a conversar con alguien que llegó hace 30 años a nuestro país, el padre Piotro Narot, quien es miembro del directorio de la Asociación Pro Arte y Cultura que organiza ese ya tan famoso festival de música renacentista y barroca Misiones de Chiquito. Muchas gracias por estar aquí, padre Piotro, y por el esfuerzo que ha hecho para participar en este espacio digital. Un placer, Oscar, y más bien gracias por dar espacio también a lo que usted ha definido tremendamente importante para la vida de una sociedad que es la cultura. Así es. Padre, con la pandemia nos hemos quedado sin festival. APAC siempre ha realizado una actividad que ha tenido además un impacto social muy grande todos los años. Un año el festival de música, otro año el festival de teatro. Usted es director artístico del festival de música renacentista y barroca. ¿Qué va a hacer APAC? ¿Cómo están encarando el futuro? ¿Qué actividades van a haber este año? ¿Qué están planeando para el 2022? El desafío es grande, pero cuanto más grande el desafío, yo creo que en los artistas de Bolivia, pero también en los administradores del festival en APAC, crece, digamos, la fiebre por tener espacio para aprender del arte y para comunicar, digamos, el arte. no nos hemos rendido. Es muy duro, especialmente en el rubro económico. Es realmente duro. Pero en cuanto a la motivación, en cuanto a la convicción que nosotros el primer día que podamos volver a sonar, a proyectar para Bolivia y para el mundo este más singular el manuscrito musical que existe en el mundo, el más singular, no hay nada que podría ser comparado a lo que ha creado y ha salvado Santa Cruz, las misiones, lo de chiquitos, nosotros lo vamos a hacer. Tuvimos que, cuatro semanas antes de comenzar nuestro festival de música el año pasado, tuvimos que parar por la pandemia. Hemos intentado de hacerlo primero unos cuatro o cinco meses más tarde, creyendo que esto no va a durar mucho, pero luego hemos reprogramado el festival para estas fechas de este año. De hecho, después de la Pascua, una semana tendríamos que tener el festival de 2020. Tampoco lo podemos hacer. Lo hemos reprogramado de nuevo, pero Oscar, si usted ocupase mi cargo en APAC y si usted conociese a partir de lo que yo hago, porque no soy yo quien es el héroe de esto, es el pueblo boliviano que ha salvado las más singulares colecciones de música del mundo. Si usted estuviese en mis zapatos con mi cargo y pudiese leer la correspondencia que nos llega casi diariamente del mundo, los artistas hasta de primera fila de fama mundial escriben a Bolivia, escriben a APAC, queremos volver a chiquitos y más todavía, todos hemos vivido un momento muy complicado, pero la gente quiere volver a chiquitos no solamente por la calidad del festival que hemos construido y así como es mi lectura de todo esto, nosotros de APAC fuimos los organizadores los que comunicaban digamos todo esto, pero el festival es de bolivianos, es de Santa Cruz, es de las misiones, ustedes se apropiaron de eso y nosotros fuimos suficiente, inteligentes, suficientemente prudentes para guiar, pero digamos la construcción es de todos nosotros. La gente quiere venir aquí no solamente por el prestigio que este festival se ganó en el mundo, absolutamente en el mundo, sino también por el espíritu de las misiones, los artistas de menos ¿Cuál es el espíritu de las misiones? Sí, ¿cuál es el espíritu? Bueno, es esta paz, este paz, la esperanza, la solidaridad, la hospitalidad y el oído por el arte musical y las grandes figuras quieren volver aquí para recuperarse después de la pandemia. No están hablando de Nueva York que claro es el lugar donde uno quiere estar, de Londres, Wigmore Hall, etcétera, pero varios nos escriben que quieren volver aquí a tal grado de esta comunicación que algunos el año 2022 escriben cuándo van a hacer el festival porque nos proponen conciertos o la gira en tal fecha y si se produce el conflicto nosotros vamos a declinar otra oferta para venir a las misiones. El año 1996 se organizó el primer festival, ya pasaron prácticamente 25 años. Usted ha estado desde el principio, ¿por qué no nos cuenta un poquito cómo nació esta idea? Si realmente tenían esa perspectiva de lo que se iba a lograr y mirando desde hoy hacia atrás, ¿cuál es la trascendencia que usted ve que ha logrado el festival? En mayo, en un mes y medio, pasarán 30 años desde que yo vine a Bolivia por primera vez y 40 años desde que conozco a América porque en 81 yo recibo digamos la ordenación sacerdotal y tres semanas después ya estoy en el Paraguay y allí he comenzado luego fui a los Estados Unidos para hacer mis estudios y viviendo en los Estados Unidos me entero que en Bolivia pasa algo, que en Bolivia hay música, que Hans Roth está activo. Entonces he dejado todo en... Hans Roth es el arquitecto que restauró la iglesia de la misión de Chiquitos. Exactamente. Y en 91 he llegado aquí para revisar digamos los archivos, tres de estos. El de Chiquitos que es el principal, el de Mohos que es lo que complementa en varios momentos lo de Chiquitos porque es del mismo fenómeno de las antiguas reducciones y el de Sucre donde digamos hay toda la descripción. No hay tanta la música de las misiones sino la descripción de la vida musical. Y en 91 le llego para conocer esto y me fui a Concepción y no fue el obispo Bessel sino Hans Roth que guardaba estos manuscritos que ya ha traído de San Rafael porque el manuscrito se guarda en Concepción. Pero la mayor parte el manuscrito misional es San Rafael que se complementa con Santa Ana porque Hans Roth cuando encuentra esta cosa en San Rafael no pasa un mes y está en Santa Ana buscando más. Entonces Hans Roth me da este manuscrito todavía en cajas sin catalogación sin otra cosa y yo no pude creer a pesar de que teniendo seis años yo ya sé leer música toda la vida estuve en las escuelas de música he estudiado en Europa en los Estados Unidos nunca se habló del renacimiento del barroco en América y mucho menos en las misiones pensando que todo está perdido y cuando he visto esto es bueno yo soy católico usted también pues creyente o católico y Bolivia es un país bastante católico y entendemos que es bautismo ¿no es cierto? Entonces para mí ha sido como como el segundo bautismo que algo ha cambiado realmente totalmente ha cambiado yo sabía que desde el primer minuto que veo todo esto que es un valor que el mundo no sabe que existe que lo busca y que mi vida cambia y en este momento no hago un voto que hasta mi último respiro viviré en Bolivia pero sé que así va a ser mi vida y vuelvo a los Estados Unidos después de tres meses de investigar acá y presento mi primera redacción de tesis doctoral y me hacen salir de la sala diciendo que bueno esta cosa no es posible que algo estoy inventando ¿no es cierto? porque el mundo no estaba listo para para admitir que lo que pasaba en el siglo XVII y XVII y XVIII en Europa no era superior siempre nos hemos creído los europeos ¿no? con toda nuestra historia etc lo que nos hemos creído pero no supimos valorar lo que ha ocurrido acá y lo que demuestra demuestra la notación musical de los archivos de Bolivia es que al comienzo del siglo XVIII el centro de la producción musical en el mundo no era una catedral europea que tenía una espléndida vida musical pero en las reducciones la vida musical la música en la liturgia sacra superaba lo que pasaba hasta en Roma hasta en Notre Dame hasta en Sevilla o lo que fuera padre hace algunos años yo tuve la oportunidad de organizar una visita al premio Nobel de literatura Mario Vargas Llosa a Santa Cruz y nos fuimos casi una semana a recorrer las misiones de chiquitos y tuvimos el gran privilegio de que usted nos recibiera en la catedral de concepción y nos recibiera y nos hiciera conocer el archivo musical de chiquitos para mí fue algo emocionante verlo usted agarrando en un ambiente con todos los cuidados necesarios con unos guantes especiales esos manuscritos de más de 300 años entiendo y realmente me quedó eso siempre de que tampoco conocemos lo que usted llama esa riqueza tan singular que tenemos aquí y que como usted dice es algo único en el mundo ya nos ha venido hablando de ello pero podría describir por ejemplo no sé cuántas obras se conservan ahí cuál es realmente el valor de ese patrimonio que tenemos ahí los cruceños los bolivianos APAC ha ayudado mucho en despertar la conciencia sobre el valor artístico pero también espiritual de esta música y en 91 yo conozco más o menos 5500 páginas de música y aquí hay que tener mucho cuidado porque la prensa comunicaba a veces 5500 a veces 3100 dependiendo si hablamos de folios un folio puede tener dos páginas no es cierto pero la página de música más o menos 5500 es que no es no es cierto lo que se llama todo lo que se habla de esta música de las misiones creció la conciencia luego llegó lo de Mojos que son más de 7000 páginas solo que es otro discurso porque en Mojos hay mucha música post-reduccional y hay mucha música repetida que digamos en Chiquitos una obra tiene una sola copia en Mojos podría tener 20 copias porque se copiaba para 20 comunidades lo de Chiquitos es más voluminoso luego apareció lo de Apolo Bamba luego apareció lo de los Guarayos de Ascensión de Guarayos, de Urubichá hoy tenemos 13.000 páginas de música misional sin contar lo que hay en Cochabamba el archivo más voluminoso musical que Bolivia tiene es de Sucre el que proviene de la Catedral y de la Iglesia San Felipe Neri en Sucre La Plata antes no hay país en América que tuviese la documentación musical tan grande luego tenemos la música medieval o más temprana todavía que son los libros de Cantoliano más de 40 en Sucre 18 en Tarija yo podría dar clase de historia de música del occidente a partir de lo que hay en Bolivia sin necesidad de ir a Europa esto es tan rico también hay que siempre tener en cuenta que si nosotros respetamos el tema del indígena no podemos no apoyar este festival y este movimiento porque en ninguna otra parte del mundo podemos detectar la influencia del indígena sobre la música barroca como es el caso de Chiquitos de Mojos de Guarayos y todos esos documentos ya han sido obviamente que conservan los originales con todos los cuidados pero ya han sido recuperados por ejemplo impresos están accesibles para los investigadores mira Oscar yo agradezco a tantos que me han apoyado no es cierto y he trabajado de forma muy consciente 30 años he publicado casi 50 volúmenes de estudios con música sin contar libros de texto o más de 120 artículos sobre el tema en cinco lenguas pero teniendo casi 50 volúmenes de música esto es un anuncio de lo que vendrá nosotros lo que conocemos es tal vez cerca de coda final del primer movimiento de gran sinfonía que todavía vendrá nosotros no conocemos ni la mitad de lo que hay a pesar de 30 años de actividad escolar artística y otros aspectos cuando usted dice no conocemos ni el 50% pero están están accesibles los otros documentos se han conservado sí y no el archivo de Chiquitos está musical porque hay otros archivos de Chiquitos está totalmente restaurado y con el criterio más moderno con una inversión económica tremenda pero tremenda si esto no existiese y la mayor parte de dinero vino del extranjero expertos vinieron del extranjero y está guardado en unas condiciones que ni desde Londres ni desde ninguna parte del mundo lo podrían digamos cuestionar estuvimos en el archivo usted ha visto hasta mi comportamiento que no soy casi dueño de esto en el término de historia de número de años a mí me da la impresión de estar en un laboratorio de la NASA así es así es hasta yo si quiero ver el manuscrito mismo necesito llenar el papel necesito esperar nadie me va a dar el papel me van a dar la copia hay que tener una razón una justificación tremenda digamos una necesidad que justifique que me pongan no la copia del manuscrito o la copia de digital que tenemos esto ya no se va a perder porque hasta tenemos la copia en la nube se podría perder el original pero lo dudo esto está totalmente restaurado pero no así otros archivos Mojos hemos hecho muy buen catálogo hemos hecho primero el inventario pero el papel no ha sido restaurado todavía en Sucre están trabajando esto pero tampoco ha sido terminado no solamente chiquitos también por ser tan singular tuvimos suerte de convencer el mundo a través de las embajadas ministerios gente de buena voluntad universidades expertas en el tema para ayudarnos esto está bien cuando usted habla de algo singular algo único por ejemplo otros países tuvieron también misiones jesuíticas por ejemplo Brasil Paraguay Argentina ellos no tienen un archivo similar esto es lo sorprendente Oscar y tenemos que tener conciencia de esto y los bolivianos tienen que sentirse muy orgullosos de eso Paraguay norte de Argentina porque todo esto era Paraguay sur de Brasil todo esto era la provincia del Paraguay la provincia jesuítica tuvieron que tener mucha más música que en chiquitos porque allí por simple razón allí las misiones duraron 80, 90 años más que acá aquí en Mojos la primera reducción surge en 1681 y en chiquitos en 1691 mientras que en 1610 en el Paraguay ya tienen reducciones y donde hubo reducciones hubo bibliotecas con música buena liturgia etcétera y tenemos descripción de lo que pasaba en las reducciones de allí antes antes de de venir la música y las reducciones de acá no nos olvidemos que y allí todo está perdido totalmente todo está perdido hasta si queremos la única música en el mundo que se ha salvado de las reducciones con el texto en guaraní no la busquemos en el Paraguay la tenemos en chiquitos más sabemos que el compositor jesuita de más renombre que vino a América nunca llegó a las misiones pero estuvo en Córdoba Argentina Domenico Zipoli si conocemos su música no es de Córdoba Forcalito nos ha perdido lo conocemos merced a chiquitos y a mojos y aquí cuidado no es muy popular para mí decirlo y esto me me trae también dificultad ahora ya menos porque ya los debates que hemos tenido en los simposios etcétera pero nosotros no conocemos Zipoli cordobés nosotros conocemos Zipoli chiquitano es decir que cuando la copia de música de Zipoli llegaba desde Córdoba o desde Paraguay aquí los músicos indígenas hacían nueva copia nuevo arreglo de Zipoli así como la música de Europa que llegaba a las misiones no es la música europea justamente si queremos reconstruir el pensamiento del indígena no vayamos a Sucre no vayamos a Altiplano yo he 19 años he vivido en La Paz no tengo ningún y he hecho mucho con Ramiro Soriano y Coral Nova por los chiquitos también pero la cosa es que aquí tenemos porque llega la música de Europa y que dice un indígena músico que es culturalmente más rico que un europeo porque al conocer nueva música él no deja lo suyo sino como ahora usted me pregunta en castellano yo respondo en castellano no en polaco y esto no me perjudica me enriquece o podríamos hablar en otra lengua no es cierto culturalmente o en el rubro de cultura musical uno puede ser bilingüe y trilingüe entonces ellos ven la música europea y dicen bonito pero cambiemos y allí uno conoce el alma la estética la fe del indígena y yo creo que que los ministerios sucesivos la presidencia aquí hemos recibido muchísimo apoyo de la gobernación de las alcaldías aquí de Santa Cruz pero también de las misiones se han tomado conciencia que esto es nuestro quiere decir de todos que hemos vivido aquí pero esto es también de los indígenas y lo representa entonces tenemos que apoyar estas actividades no solamente para hablar de las reducciones sino también de los indígenas porque la creación de ERIOS en 96 cuando organizamos el primer festival lo hacemos en Santa Cruz en San Javier y en Concepción porque no pudimos llegar más lejos además nadie creía que esto iba a durar tanto y crecer tanto ¿qué es esta música Oscar? yo me pregunto a mí después de 30 años de estudio que lo que en 91 conocen 8 o 10 personas hoy en día es uno de los temas más calientes en el mundo en el rubro de musicología hemos presentado esta música en el Kennedy Center en Washington D.C. en Miami en Nueva York en Wigmore Hall varias veces Dame Emma Kirkby una de las más fabulosas sopranos de música antigua ha cantado en lengua chiquitana estuvimos en Viena en Tokio en el mundo entero no hay otro archivo en América que hubiera ganado este escenario en 30 años entonces cuando hacemos fútbol yo soy muy deportista ¿no es cierto? no miro fútbol yo o deporte yo yo practico deportes bicicleta natación corro todo ¿no? pero cuando nos ponemos a jugar fútbol uno que otro partido nos sale otros perdemos ¿no es cierto? pero cuando tomamos violines y oboes y cello y otros instrumentos los hijos de ustedes en sus manos cuando abren la boca y cantan esta música salen campeones siempre padre Piotro realmente no me queda más sino agradecer primero a usted por todo el trabajo que ha realizado estos 30 años por recuperar esa gran riqueza cultural de nuestros pueblos indígenas de Bolivia todas y esperar que pueda seguir ayudando al desarrollo de nuestra nación con ese trabajo para proyectar la música de chiquitos al mundo obviamente la música de mojos la música de charcas realmente le agradezco y espero que la pandemia nos permita pronto tener nuevamente el festival el próximo festival ya lo hemos anunciado hemos reprogramado para las fechas 22 de abril al primero de mayo las agencias de viaje ya están 2022 sí 2022 porque no podemos hacer virtual el festival misiones de chiquitos es en chiquitos es la misión pero dulce sus palabras Oscar pero yo no tuviera el éxito en mi vida si Dios no me bendijera con el pueblo como ustedes realmente yo creo que sí mis conocimientos son mis conocimientos y esto es mi trabajo pero sin ustedes no sería posible lograrlo entonces yo lo considero que nosotros lo hemos logrado APAC ha sido este guía yo he sido el estudioso cuando se hace el primer festival el único de lo que luego fueron digamos son APAC que entendía todo esto en términos de música fui yo pero hasta tal situación digamos nunca iba a dar el éxito si Santa Cruz si Santa Cruz y las misiones y Bolivia no hubiera apropiado de eso lo hemos construido juntos así que estas felicitaciones también para ustedes que bueno que usted y tanta gente se hayan dedicado a una labor tan noble gracias nuevamente gracias por participar en este espacio digital gracias Oscar un honor gracias estoy seguro que ustedes compartirán conmigo la alegría que ha sido escuchar al padre Piotro Narod el reconocimiento que sentimos por ese gran descubrimiento es esa gran construcción que significó el desarrollar el archivo musical de Chiquito y esto nos marca un derrotero nos marca un camino gracias a personas como el padre Piotro pero también a personas que trabajan en la asociación pro arte y cultura ya llevamos 25 años con este festival de música renacentista y barroca misiones de Chiquito esto no es solo un tema de cultura no es solo algo que beneficie a quienes les gusta la música es algo que realmente ha cambiado las condiciones de vida de muchas poblaciones realmente ha significado oportunidades para muchos jóvenes que a través de la música han podido desarrollarse personalmente han podido formarse incluso en el exterior del país y tener otras condiciones de vida que no hubieran podido gozar si no hubiera habido este trabajo a través de la cultura también han cambiado las condiciones de vida de las poblaciones de personas que mediante este turismo cultural pueden desarrollar servicios como hotelería como gastronomía o pueden desarrollar sus propias habilidades artesanales para poder generar nuevos ingresos para sus familias esto creo que nos enseña esta experiencia un camino también hacia el desarrollo un desarrollo que es social pero que también es económico y el inmenso potencial que tiene la cultura para generar oportunidades de progreso de prosperidad de bienestar para la población boliviana gracias por habernos acompañado en este episodio de Frente con Oscar Ortiz espero que hayan disfrutado como yo lo disfruté la conversación sobre el festival de música renacentista y barroca Misiones de Chiquito conversaremos con el doctor Juan de Granado abogado político exalcalde de la ciudad de La Paz y muy conocido en el recorrido democrático boliviano como defensor de los derechos humanos estimado Juan muchas gracias por aceptar esta invitación para estar en este espacio digital y conversar sobre esto que sigue impactando en la opinión pública boliviana la detención de la expresidente Janine Añe y los ex ministros Guzmán y Coimbra antes de entrar en la materia yo quería recordar para quienes nos siguen por las redes sociales que usted fue el abogado que impulsó el juicio de responsabilidades al dictador Luis García Mesa como han transcurrido varios años estoy seguro que hay mucha gente joven que no vivió este proceso me gustaría Juan si por favor nos pudiera recordar cuáles fueron las principales características de este juicio de responsabilidades de García Mesa hola Oscar buenas buenas tardes un gusto saludarte bueno mira si el el juicio de responsabilidades a la dictadura de García Mesa la última de las dictaduras se inició en el mes de febrero del año de 1984 un año y medio después de haber recuperado la vida democrática fue una discusión muy intensa la que se tuvo antes e incluso en el curso del proceso si correspondía enjuiciar a un ex dictador a quien había asaltado el palacio del gobierno por la vía de la constitución por la vía de las leyes y de la constitución política del estado bueno ese debate se volvió inútil cuando el proceso pues avanzó cuando se encaminó el juicio de responsabilidades con leyes antiquísimas Oscar una ley de 1884 y una ley de 1944 las leyes de responsabilidad que en aquella fecha estaban vigentes y que eran muy complejas en su aplicación porque claro estaban diseñadas para juicios donde más bien el presidente el mandatario era prácticamente el único enjuiciado al parecer esa era la concepción porque muy rápidamente esas normas se remitían al proceso penal o al procedimiento penal ordinario bueno entonces ahí una primera característica del proceso fue la la legalidad del mismo si te digo la legalidad porque en la discusión vimos que la constitución política del estado la anterior constitución pero la constitución política vigente no distinguía pues como no puede distinguir como la actual constitución tampoco distingue entre lo que pudieran ser presidentes de facto y presidentes constitucionales claro no puede concebir la figura de un presidente al margen de la propia constitución y entonces le reconocimos a García Mesa las prerrogativas constitucionales que le daban el enjuiciamiento de responsabilidades teniendo en cuenta estas leyes antiguas y entonces mira el juicio de entrada tuvo una un gran marco de legalidad o sea de apego a la normativa y de apego a la constitución política del estado lo que fue central lo que fue esencial porque ese ese marco de legalidad completo le dio una enorme legitimidad al proceso y por supuesto a la sentencia que se dictó después de nueve años le dio un carácter de antecedente esencial en la vida política y jurídica del país hacia adelante frente a los delitos que cometen los ex gobernantes en el ejercicio de sus funciones ¿no? Sí lamentablemente el proceso duró muchísimo tiempo porque las leyes antiguas estas a las que te hago referencia preveían dos etapas en el juicio una etapa que era la etapa del sumario que se sustanciaba ante el parlamento hasta el congreso de ahí salía un auto de acusación y luego con el auto de acusación o de procesamiento se iniciaba el juicio plenario ante la corte suprema de justicia bueno cumplimos al pie de la letra estas normas dos años se se usaron en el la fase plenarial o la fase sumarial mejor del congreso y siete años ante la corte suprema de justicia y la gran complicación estaba con motivo de estas leyes antiguas con motivo del código penal procesal anterior que determinaba pues una serie de actuaciones procesales que en el caso del enjuiciamiento tenía que multiplicarse por cincuenta y seis veces porque eran cincuenta y seis los acusados claro al cabo de tantos años si la idea del juicio García Més Arce Gómez y pare de contar no 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 estuvieron enjuiciados cincuenta y seis personeros de la dictadura de los cuales todos ellos fueron declarados culpables salvo cinco o seis de ellos que murieron en ese tiempo murieron en el en el curso del enjuiciamiento por razones naturales por enfermedades no entonces imagínate multiplicar las actuaciones procesales las confesiones los incidentes las audiencias por cincuenta y seis veces además tuvimos que enfrentar precisamente en base a esas normas una estrategia dilatoria de los acusados que se hicieron durar el proceso cuanto más pudieron en fin pero si te digo que la característica principal fue su su legalidad su apego a las normas constitucionales a las normas a las leyes de responsabilidades y como consecuencia de ello una gran legitimidad que reforzó su su conveniencia reforzó el sentido que la opinión pública tenía sobre él y nos permitió que durante esos nueve años nos acompañase permanentemente esta conciencia democrática que estaba fresca estaba recién consolidándose después del año de 1982 pero tenía un enorme vigor y ese vigor democrático fue fue reforzado pues por la legalidad y por la legitimidad de los actos jurisdiccionales ante la Corte Suprema de Justicia especialmente Juan y con toda esa experiencia que usted vivió que nos relata usted obviamente es una persona que tiene yo diría no solo el conocimiento sino liderazgo moral para opinar sobre este tipo de situaciones y recientemente ha publicado un artículo que ha denominado 10 criterios sobre un atropello refiriéndose a la detención de la expresidenta Yanine Áñez ¿podría por favor compartir con quienes nos siguen por las redes sociales su posición al respecto? Mira cuando hablo de de un atropello estoy hablando de una una violación grosera a los derechos constitucionales de la expresidenta absolutamente inmotivada que a diferencia de la experiencia de la dictadura le está quitando cualquier tipo de viso de legalidad al enjuiciamiento que han emprendido contra ella y por supuesto le está quitando toda legitimidad a la acción persecutoria del gobierno ¿no? En primer lugar no me he quedado solamente en los mandamientos de aprehensión o en las detenciones preventivas que se decretaron son ilegales esos mandamientos no tanto el de aprehensión porque hubiera expedido el fiscal sin citar previamente no hay hay cierta facultad que tiene el fiscal de hacerlo emitir aprehensiones de de los que están sospechosos están siendo sospechosos de de delitos ¿no? para inmediatamente ponerlos a disposición del juez no pero tiene que haber ahí mínimas el cumplimiento de mínimos requisitos tiene que haber indicios de que la persona aprehendida ha sido autora de el supuesto delito del delito conocido denunciado tiene que haber evidencias de que esa persona puede fugarse o tiene que haber en tercer lugar evidencias de que esa persona puede obstaculizar la investigación o el accionar del fiscal por eso el fiscal puede emitir aprehensión nada de esto pues se ajusta a la situación y a la conducta que tenía la la señora Áñez e igual el mandamiento de detención preventiva una vez que se ha hecho la imputación una vez que se la ha llevado a la a la aprendida ante ante el juez cautelar el juez cautelar no puede decretar la detención preventiva la detención preventiva en nuestra legislación es una una medida excepcional la norma es de que el el imputado el supuesto autor de de hechos delictivos se defiende en libertad esa es la norma la excepción es la detención preventiva y tiene que cumplir también los mismos tres requisitos que haya indicios de que hay autoría de que se haya hayan elementos probatorios que den cuenta de la fuga de la posibilidad de fuga y también esto de la obstaculización además claro para una detención preventiva además de lo anterior debe carecer el el imputado de domicilio debe carecer de familia debe carecer de ocupación mira la violación es tan grande que por el hecho de ser la señora Áñez divorciada le han dicho ahí en la audiencia que no tiene familia por dios bueno entonces mira estos atropellos son demasiado visibles demasiado groseros pero además yo he denunciado un tercer atropello una tercera violación ya a principios de orden constitucional penal y es que la conducta de la señora Áñez en el supuesto Oscar de que hubiera hubiera habido golpe de estado hubiera habido conspiración hubiera habido gobierno de facto etcétera no se pueden fraccionar los momentos de una conducta que ha seguido un decurso pues un camino intercrímenes dicen los los juristas penales el camino del delito donde empieza supuestamente la actitud delictiva de doña Janine en la conspiración en la sedición no se la puede juzgar por conspiración y por sedición separadamente de los supuestos resultados de esa sedición y de esa de esa conspiración del golpe de estado y del gobierno de facto y de los delitos que cometió supuestamente en su gobierno de facto esto es terrible mira no solamente que a García Mesa no lo detuvimos un solo momento no García Mesa estuvo en libertad la única medida restrictiva de su libertad de locomoción que le impuso el Tribunal Supremo fue el arraigo que se le impuso en la ciudad de Sucre no estuvo el detenido un solo día él estuvo arraigado no podía salir de Sucre nada más y resulta que a la expresidenta Áñez se la detiene con un mero mandamiento de aprehensión se la lleva a un enjuiciamiento mira esta es una triquiñuela es un ardid es una es una chicana jurídica están separando los actos y los hechos preparatorios supuestamente la conspiración de los hechos ya posteriores consumado el golpe a García Mesa lo enjuiciamos por supuesto por los actos sediciosos García Mesa conspiró e incluyó en sedición muchos meses antes del 17 de julio con pronunciamientos públicos pero además García Mesa sí fue el autor de terrorismo fue autor de varios atentados hoy día Oscar estamos recordando tristemente la muerte de Luis Espinal Luis Espinal fue secuestrado y asesinado el 21 de marzo y su cuerpo fue encontrado el 22 de marzo si bien no se investigó eso porque no fue acusado por el asesinato de Espinal seguramente no habían las pruebas para eso en el caso del parlamento del congreso sí claro fue acusado de sedición y de conspiración y fue condenado también por sedición y conspiración cuando esa sedición y esa conspiración no la cometió como expresidente de facto la cometió como comandante del ejército y por tanto debía haber sido la justicia ordinaria imagínate lo jurídico que hubiéramos hecho si es que lo enjuiciábamos a García Mesa en la justicia ordinaria con los fiscales ordinarios y por los delitos cometidos en su gobierno ante la Corte Suprema de Justicia esto es descomunalmente irregular y descomunalmente ilegal y muestra las perdón con las dimensiones del atropello que se está cometiendo ¿y cómo impacta este atropello en la vigencia de nuestro Estado de Derecho en la calidad democrática del Estado boliviano? mira la verdad es que tiene tiene consecuencias profundas ¿no? lo más inmediato es dar cuenta que se ha retornado pues a un clima de polaridad a un clima de confrontación ¿no? tal vez si escargamos escarbamos un poquitito con estas acciones el gobierno podría estar desconociendo el voto popular del pasado 18 de octubre del año 2020 sí ahí sacó el 55% el más y el 45% la oposición a ver mira ¿qué es lo que por qué votamos el 100% de los bolivianos? para terminar la confrontación para darle a nuestro país un escenario mínimo de estabilidad política para que la polarización termine para que haya un gobierno efectivamente salido del voto popular doña Janine no era pues salida del voto popular Janine fue salida de la sucesión constitucional ¿no? entonces sí era un gobierno legal pero no era un gobierno legítimo no yo creo que el 100% de los bolivianos sí votamos para que en el país se implante un gobierno legítimo y que ese gobierno legítimo promueva la pacificación nacional el reencuentro de los bolivianos y con esa legitimidad encarar las profundas y los profundos desafíos de la crisis la crisis sanitaria detrás de ella agravada la crisis económica y con ambas la crisis social entonces estas acciones nos están retornando a un escenario de confrontación y no sé si el gobierno en ese escenario que seguramente ya le ha reducido su propia votación ese consenso del 55% yo creo que ya se ha angostado en este tiempo y no sé si con esos consensos ya más angostos más reducidos el gobierno va a tener capacidad de enfrentar adecuadamente las tareas para las que ha sido elegido no para perseguir sino las tareas para gobernar y para seguramente encontrar salidas a las crisis que tenemos por eso te digo incluso el daño a la vida democrática puede ir un poco más al fondo puede ir hasta desconocer la voluntad más general más extendida del 100% de los votantes el anteaño pasado y por tanto la posibilidad de que estemos en un momento también de desestabilidad política que le va a hacer mucho daño al gobierno del señor Arce pero nos ha de hacer daño al conjunto de los bolivianos Oscar estimado Juan realmente creo que nos aclara y nos ilustra muchísimo con la experiencia que usted tiene con su conocimiento su formación y sobre todo con su compromiso con los derechos humanos le agradezco realmente mucho por compartir todos esos criterios y estoy seguro que para quienes nos han seguido en este episodio por las redes sociales la información sobre todo la opinión la posición que usted nos transmite nos ayuda a formar un mejor juicio sobre todo lo que está sucediendo en nuestro país muchas gracias nuevamente por participar con nosotros en este espacio digital con mucho gusto Oscar cuando gustes saludos la detención de la expresidenta Yanine Áñez sigue marcando la agenda nacional es un atropello una violación a los derechos humanos que socava las bases de lo que es nuestro estado democrático de derecho que viola los fundamentos de la convivencia pacífica entre los bolivianos que destruye la concepción de la democracia la cual debe estar indisolublemente relacionada al respeto a los derechos humanos es parte de esa historia que lamentablemente afecta prácticamente toda nuestra historia republicana de odios y venganzas que socavan toda mirada hacia futuro toda posibilidad de esa integración que necesitamos como pueblo boliviano creo que el gobierno del presidente Arce al ir por este camino destruye las esperanzas que tenía el pueblo boliviano de que después de tantos años de conflicto después de unas elecciones que fueron anuladas por el fraude electoral íbamos a tener unos años en los cuales podríamos recorrer un camino distinto lamentablemente nuevamente se ratifica ese revanchismo que nuevamente lo repito destruye las bases de la democracia y de la convivencia pacífica entre los bolivianos tenemos entre todos que manifestar nuestra posición y como sociedad civil como opinión pública reivindicar nuestro derecho a vivir un país en el cual las leyes sean las que establezcan como se juzguen a las personas y no el capricho autoritario de quienes coyunturalmente estén gobernando el país gracias por acompañarnos en este episodio mediante las redes sociales en este episodio en este episodio